¿Qué es el movimiento de mujeres? El movimiento de mujeres había triunfado, de que el día que con el movimiento en la calle todos los partidos se volvieron más viejos, envejecieron. ¿Qué reflexión tienen en torno al movimiento de mujeres actual y lo transpolo a la acción colectiva? A mí me parece que el movimiento de mujeres es el fenómeno más interesante que se ha producido en la Argentina en muchos años. Cuando fueron las primeras movilizaciones yo escribí que tenía una importancia equivalente a la aparición de la clase obrera como actor político a partir del 17 de octubre del 45, o el movimiento de derechos humanos a partir de las primeras rondas de las madres en abril del año 77. Lo escribí dentro de esa genealogía. Cosa que me granjeó varias puteadas de compañeros del movimiento de derechos humanos. Bueno, decían, ¿cómo podés comparar eso? Bueno, creo que no me equivoqué, creo que es absolutamente comparable y creo que va a dejar una huella tan profunda como dejó el 17 de octubre del 45 y el surgimiento del movimiento de los movimientos de los movimientos de los movimientos de los derechos humanos. Y lo de la acción colectiva que vos planteás es indisoluble de lo que es la lógica del movimiento de mujeres. Porque es un movimiento básicamente colectivo, transversal y de un feminismo, de una radicalidad que admira al movimiento feminista en otros lugares del mundo. Llama la atención. Hay un cuestionamiento a la agenda del neoliberalismo por parte del movimiento de las mujeres. Una de las consignas fue el primer paro a Macri y se lo hicimos nosotros. Le llamaron paro, además. Tomando una terminología de otra práctica, de otro origen, lo cual muestra ya esa voluntad de fusión. Es un movimiento de fusión. Y eso es siempre bueno. No, agregaría brevemente desarrollando lo que dice Horacio, que es un movimiento que aunque es un movimiento de mujeres, es un movimiento de la sociedad. Y que está produciendo una teoría económica, una teoría política, una teoría de la organización barrial, sobre la dimensión afectiva. Digamos, es un movimiento impresionante el movimiento de mujeres. Y a mí me parece que el modo de articulación de las diferencias internas, la manera de producir documentos críticos, que son documentos impresionantes, me parece que no habría que, como a veces se intenta decir, bueno, es el movimiento de las mujeres. Sí, es el movimiento de las mujeres, pero que está revisando todo.